Liberty, la sala de juego que si premia Chimbote te invita a celebrar su aniversario a lo grande Este sábado 30 de agosto desde las 9 de la noche con la presentación de la escultural Dailin Curbelo, Dailin Curbelo desde Cuba, show en vivo Cantando sus mejores éxitos, además regalaremos 43 mil soles en premios Te esperamos este sábado 30 en Avenida Pardo 746 Feliz aniversario, Liberty, sala de juego